Me abandonaste cuando más falta tú me hacías Y me borraste como un sueño que se olvida Ahora sé que se siente en el dolor Ahora sé que se sufre por amor La soledad ya se apodera de mis días Y el pensamiento se me gasta con la vida No sé si estoy libre de culpa o soy culpable Si no es contigo no seré nunca de nadie Y vi la luna negra y negras las estrellas Cuando te vi partir y el consuelo ya no basta Y que no haría Y vi la luna negra También vi la negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Un día La soledad ya se apodera de mis días Y el pensamiento se me gasta con la vida No sé si estoy libre de culpa o soy culpable Si no es contigo no seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta Y que no haría Y vi la luna negra Y vi la luna negra También mi vida negra Al ver que te perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Un día Y vi la luna negra Al ver que te perdí Le falta luz a mis días Estoy a oscura sin ti Y vi la luna negra Al ver que te perdí Y no sé si soy culpable O estoy libre de culpa Y vi la luna negra Al ver que te perdí Y el consuelo ya no basta Sin ti mi vida nena Ya no es vivir Y ni la luna negra Y ni la luna negra Esa noche Al ver que te perdí Me dejaste alucinando Y hasta hoy no me he curado Y ni la luna negra Y mi vida también Al ver que te perdí Y ahora sé Lo que se siente en el dolor Lo que se sufre por amor Y ni la luna negra Como mis penas Al ver que te perdí Pero aún me queda La esperanza De ver la luna nueva Junto a ti